Torbellino de Oaxaca Con la música se puede expresar todos esos sentimientos Que no pueden decirse con palabras Ay chaparrita, ¿cómo me traes mija? Y el saludo es Para el compa, el enamorado Y sus teclados El chale gana compa Paz, liberito Después del silencio Lo que más se acerca es la música A expresar lo inexpresable Torbellino de Oaxaca Jajú Y desde San Martín Peral Para toda la región